Hola, muy buen día. ¿Cómo les va? Buen día Gaby, buen día Mariela, buen día Ale, buen día a todos. Bueno, contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cómo pasaron el fin de semana? El día es ahí, ¿no? Con lloviendo. Y bueno, pero lindo. Siempre es lindo, ¿no? Transitar cada momento. Hoy vamos a compartir a un artista impresionante. Salvador Dalí. Una cosa increíble, ¿no? Realmente un artista único. Vamos a ver un videíto, por favor. Él soñaba con ser como una especie de debilidad, de ser un dios, ser inmortal. Y a él le daba pánico, le daba pánico la muerte. Saber ser un personaje, prepararse para ser inmortal. Me parece que Dalí era como un niño perdido, ¿no? Sin Gala. Había perdido su alma. Todo el mundo dice que fue la muerte de Gala la que le insumió en una depresión tremenda y tal. Pero no es totalmente cierto esto. Qué increíble. ¿Cómo se harían los bigotitos así? Bueno, les cuento cositas de este genio. Nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, Gerona, región de Cataluña, en el noreste de España. Tras haber pasado por la Escuela Pública de Párvulos de Figueras y por el Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción, de la misma localidad, en 1916 se trasladó en la finca de la familia Pichet, formada por intelectuales y artistas. Fue allí donde descubrió el impresionismo gracias a la vasta colección de arte del pintor Ramón Pichot. Es la familia Pichot. En ese mismo año, cuando comenzó sus estudios secundarios y su formación en dibujo. En 1919 Dalí funda la revista Studium junto a compañeros de instituto donde publicó sus primeros textos. Además, participó en su primera exposición en los salones del Teatro Municipal de Figueras, lugar que después se convertiría en el Teatro Museo Dalí. Yo soy curioso que a Salvador Dalí le conoce el mundo entero como pintor y sin embargo pienso que sus obras literarias son realmente importantes. ¿No habrá más un escritor que un pintor en Salvador Dalí? Mi padre, que era notario pero que tenía una cierta afición a las artes, decía que soy mucho mejor escribiendo que pintando. Y seguramente es verdad, porque los pintores somos muy burros en general. En cambio, los escritores son mucho más inteligentes. Y si yo fuera menos inteligente, pues indiscutiblemente pintaría mucho, mucho mejor. En 1921, con tan solo 16 años, Salvador Dalí se enfrentó al golpe más duro de su vida. La muerte de su madre, como consecuencia de un cáncer de útero. Un año más tarde, su padre contrajo matrimonio con la hermana de su madre, Catalina Domenech. Salvador Dalí pronto tuvo claro que por él corría sangre de artista. Por ello, para cumplir su deseo de convertirse en pintor, debía mudarse a Madrid como le aconsejó su padre. En 1922, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la capital, se alojó en la popular residencia de estudiantes, donde conoció a un grupo de jóvenes que pronto se convertirían en importantes personalidades e intelectuales del siglo XX. Entre ellos, estaba el cineasta Luis Buñuel y el poeta Federico García Lorca. El joven Dalí, de carácter y estilo excéntricos, fue expulsado de la Academia en 1923, acusado de encabezar una protesta de estudiantes. Tras este hecho, volvió a su figuera natal, pero el otoño de ese mismo año regresó a la Academia de San Fernando. Un año después, realiza su primera exposición individual en las Galerías Dalmó de Barcelona. ¿Vemos el videíto, por favor? Ahora Dalí nos va a explicar su último cuadro, La pesca de los atunes. Aquí, el divino Dalí, el divino Dalí, le divin, Dalí, le divain, Dalí se encuentra en frente de su última obra pictórica, que se titula La pesca de los atunes. Y es la transcripción de una narración de tipo homérico, que mi padre, que era notario, me explicó cuando yo era muy niño. Me explicó que el mar Mediterráneo se volvía al final rojo de las sangres de esas víctimas, de esos monstruos marinos, que son los atunes. Influido por el estilo cubista y realista, presentó una de sus obras más populares, Muchacha en la Ventana. A pesar de ser readmitido en la Academia, fue expulsado definitivamente en 1926 por calificar de incompetente al tribunal que le tenía que examinar. Seguidamente, regresó de nuevo a Cataluña. Tras su primer viaje a París en 1926, donde conoció a Pablo Picasso, el artista catalán, regresó de nuevo a la capital francesa en 1929. Esta vez, gracias a Joan Miró, se relacionó con el grupo de surrealistas, liderado por el poeta André Breton, gran poeta. Colaboró con el cineasta Luis Buñuel en el film Un perro andaluz, aportando imágenes puramente surrealistas. Vamos a ver una escena de medianoche en París, una película extraordinaria. Es la historia de un muchacho que va regresando a distintas etapas de la vida. Y se encuentra con artistas increíbles. Un film, por supuesto, de Woody Allen. ¿La vemos? Sí. Monsieur, c'est de un muchacho, c'est de un muchacho. Nos hemos conocido antes, en la fiesta. Dale, ¿sí? Sí. Dale. Ya me acuerdo. Dale. Sí. Sí. Y vote it a Van Rouch. Gracias. Sí. Bueno. Un otro verbo por monsieur, s'il vous plaît Me encanta este idioma El françois Los camareros, no ¿Le gusta la forma de los rinocerontes? ¿De los rinocerontes? No lo había pensado nunca Yo pinto rinocerontes ¿Y a usted? Sí, sus ojos tristes Su inmensa boca dirritiéndose sobre la arena caliente Y una sola lágrima cae Sí, y en ella, en la lágrima, otra cara La cara de Cristo Sí, y el rinoceronte Sí, seguramente parezco triste, pero Vivo una situación muy compleja Aquí están, Luis, oye Luis Mis amigos Es el señor Buñuel ¿Buñuel? Sí, Buñuel y Mr. Man Ray Hola, Man Ray Madre mía Hola Soy... Él es Pender Sí Pender Esto es, no sé Pender Sí Y yo soy... Dalí Dalí, sí Sí, tiene que acordarse Sí Pender está en una... Extraordinaria escena Maravillosa Bueno, seguimos con nuestro querido Dalí En agosto de ese mismo año de veraneo en Cadaqués Recibió la visita de varios artistas de la época Allí conoció a Gala Entonces, casada con el poeta francés Paul Éloard Otro gran poeta Desde ese momento Gala, de origen ruso Y once años mayor que el pintor Permaneció al lado de Dalí Contrajeron matrimonio civil en 1934 Y religioso en 1958 Vemos un videíto Cuando Dalí habla de Gala Su gran amor ¿Sí? A ver Vamos a hablar un poco de Gala ¿Cómo comienza en la vida de Salvador la pasión por Gala? ¿Es una cosa súbita, repentina, inmediata? Instantánea Como que tengo... Hasta ahora toco la madera Hasta ahora tengo mucha suerte Encontré Gala Abrí la puerta de mi casa Y encontré Gala desnuda Ya en la playa No es completamente desnuda Pero en aquel tiempo Se quitaban ya los sostenes y todo eso Y desde entonces fue un amor Completo Intenso Y tan duradero Que se va a consacrar de nuevo Y en el otro aspecto En el de la pura creación artística Gala ha sido siempre musa inspiradora Y modelo Y modelo Todos los cuadros Sobre todo de tipo Más o menos religioso Gala aparece Como protagonista Un gran amor Clamó perdidamente Seguimos En la década de los años 30 Salvador Dalí Encontró su propio estilo Un estilo Un estilo que fusionaba Vanguardia y tradición Y que sirvió para identificarle Tal es así Que en esta misma década Expuso La que muchos consideran Su obra maestra La persistencia De la memoria Su fama cruzó el Atlántico Y en 1933 Realizó su primera exposición Individual en Nueva York Hecho que le consagró Como artista A partir de entonces Vinieron más exposiciones En París Londres Y en 1940 Con la incursión De las tropas alemanas En Burdeos Salvador Dalí Y Gala Se mudan A Estados Unidos Allí Permanecieron Hasta julio de 1948 Durante sus años En ese país Dalí continuó Con su carrera Como artista Aunque esta vez Desarrolló Más su faceta De escritor La editorial De Alpress De Nueva York Publicó La vida secreta De Salvador Dalí Escrita Por el propio Dalí En Nueva York También se atrevió Con el ballet Escribió obra Como Tristán Loco En 1944 Y diseñó Decorados Como En Coloquio Sentimental En 1944 Además Realizó Colaboraciones Cinematográficas En 1945 Trabajó Con Hitchcock En la película Recuerda Y en 1946 Con Walt Disney En Destino De regreso A España Continúa Escribiendo Pintando Presentando Exposiciones Y abriendo Sus propios Museos En todo El mundo En los años 60 y 70 Se interesó En nuevos Procesos Como la Holografía Esta técnica Le ofrecía La posibilidad De crear Imágenes Tridimensionales Que dieran Al espectador La impresión De espacio Vemos otro Mireíto Que habla De la Superdición Es maravilla Pues yo me pregunto Divino Dalí Porque soy Tan y tan Supersticioso Pues porque Dalí eres tan Supersticioso Pues soy tan Supersticioso Se ha roto Se ha roto hasta el plano Ya no me sirve Claro Señor Dalí Yo lo que Cuando le he preguntado Esto de la superstición Ahora ya no sirve A no ser que Al contrario Al contrario Es curioso Ustedes tienen Ahora en la mano Un documento Único Dalí dice Que es supersticioso Y que no quiere El espejo Y el espejo Se rompe de verdad Eso es una cosa Extraordinaria Pero además Sin que nadie Lo toque Sin que nadie Pero eso es lo bueno Eso es lo bueno De esa emisión Ahora Fotografía Dalí Dice Que lo que quiero Es que lleven El espejo Al río Roto Y que lo echen allí Para que todo Continúe bien Y entonces Ustedes firman ahora Y eso no lo hubieran podido Vale mucho más Que pedir a Espejo Tú Quieres la realidad Está muy bien Han hecho una obra De arte colosal Maravilloso Maravilloso Recibió numerosos Reconocimientos Dalí Uno de los más Importantes Fue en 1982 Cuando el rey Emérito Don Juan Carlos I Le nombró Marqués de Dalí De Púbol Sin embargo Ese mismo año En la pérdida De su esposa También Perdió Su ilusión Por vivir Se cree Que sumido En la tristeza El pintor Intentó Acabar Con su vida Pocos años después El 23 de enero De 1989 La llama De Salvador Dalí Se apagó Vemos otro videíto El huevo Dalí En el momento En el momento De salir Del huevo De Leda Del huevo De los dios Oscuros Y en el momento De empezar El techo Del museo Dalí Que se va A erigir Con la cúpula Más monárquica Del mundo El corazón El corazón De Figueras Que la pasó La pasó muy bien Y soy muy feliz Aquí Y les agradezco A todos Chao Hasta mañana Y les agradezco